Bueno, estamos en la FEB, María Eugenia Calderón, segunda jornada de paro. ¿Cuáles son los números que vienen manejando ya en estas segundas 24? Bueno, hemos tenido más adhesión que ayer, porque ayer había una situación que muchos docentes tenían que hacer toma de posesión de los cargos que habían tomado esos días, y bueno, eso hizo que el docente tuviera que estar en la escuela trabajando. Así que hoy tenemos más del 85%. Y esto estamos en una situación difícil, porque sabemos que el docente que hoy adhiere al paro es un docente que va a sentir afectado su sueldo, ya lo anunció la gobernadora sobre los descuentos, que no es una novedad, a ver, siempre lo hacen, siempre nos descuentan los paros. Esta gestión, la que se fue y la que vendrá. La realidad es que el docente está muy enojado, hay mucho desconformismo debido al ofrecimiento que nos han hecho, y al trato que se le está dando al sector docente ante la falta de diálogo constante. Ese es, me parece, el principal motivo, el hecho de, más allá de no llegar al acuerdo, el hecho de no poder sentarse a hablar mano a mano de la propuesta. Sí, aparte, cínicamente, después observamos que ellos en los medios hablan de somos el gobierno del diálogo, o muchas veces, mucha gente, a fin del gobierno, o hasta muchos periodistas, yo los escucho que dicen, ¿por qué no se sentaron antes a dialogar cargando, no la responsabilidad de los gremios, cuando desde diciembre le estamos solicitando al gobierno, que es el que debe convocar a la reunión paritaria, sentarnos a dialogar? Nosotros no tuvimos vacaciones, los gremios estuvimos trabajando todo el verano, los que estaban de vacaciones eran los docentes y los alumnos, y era el momento de hablar. Saben que las negociaciones nuestras son difíciles, porque hay que acercar partes, porque el sueldo docente es complicado, y no solamente sueldo, tenemos que tratar muchos temas que no están siendo escuchados por el gobierno. Bueno, de todas maneras, el gobierno decidió llamar después de la segunda quincena de febrero, con una total irresponsabilidad. Por eso después, cuando se rasgan las vestiduras, es porque tenemos que empezar cada día cuenta, dice Vidal, y nosotros creemos que cada día cuenta, en todo. En la lucha por nuestro salario también cada día cuenta, porque realmente que dejar la conversación o la discusión para la segunda quincena de febrero, nos parece una total irresponsabilidad. O sea, realmente siento que les gusta el conflicto. Con el objetivo tal vez de presionar, porque seguramente deben plantear, ya estamos casi en el inicio, hay que arreglar o llegar a algún acuerdo. Claro, sin necesidad de... No les interesa solucionar el conflicto de educación. Ellos quieren la foto del inicio de clases presionando, esto también lo queremos denunciar, como nunca en ninguna otra gestión, hemos tenido presiones sobre los directores que se dieron al paro, inspectores presionando a los directores, inspectores que son trabajadores como el director. Muchos directores tomando esta voz y presionando a los docentes, que son trabajadores igual. Esta es una lucha entre los mismos trabajadores. Y realmente lo estamos denunciando y vamos a ir a la justicia con este accionar. Hoy yo miraba una nota de la jefa distrital que ella decía que están todas las escuelas abiertas. Sí, pero porque ellas están obligando al director a que abra la escuela, pero no están los chicos en la escuela. Entonces el paro es contundente. Ni siquiera le reciben la llave a los directores cuando se las van a llevar para que se haga cargo el inspector, como corresponde porque el director es un trabajador que tiene derecho a hacer huelga. Así que estamos en una situación muy difícil, muy compleja como nunca antes durante una democracia. Bien. Ayer estuvieron participando en la movilización. Sí, ayer estuvimos en Buenos Aires. Era un día, ustedes habrán visto agobiantes, sin embargo, llenamos las calles de Buenos Aires con nuestra movilización. Todavía no tenemos los números, no terminábamos de ver la cantidad de gente que había y eso también te da una pauta del descontento que hay. Y se remarcó mucho en la falta de diálogo, en la necesidad de no hacer las cosas aparentando y confundiendo a la población. Se remarcó los problemas de infraestructura en la provincia que existen y son graves. Hay muchas escuelas que no hubiesen empezado las clases, aunque no hubiera habido paro, debido a que no están en condiciones para empezar. Se recordó a los docentes fallecidos el año pasado en Moreno debido a problemas de infraestructura y se le pidió, se le solicitó al gobierno que se acerque a conversar con los gremios. No te olvides que nosotros anunciamos un paro y aún hoy todavía no tenemos convocatoria de la gobernadora.